y entonces en casa estamos ya junto al doctor Waldo Martínez, cirujano bariátrico que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante porque en el doctor en casa vamos a hablar del reflujo gastroesofágico muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre me agrada estar acá así que hablemos de una patología tan prevalente como el reflujo gastroesofágico así es, Martín contando un poquito las personas que están en el programa cuáles son los síntomas, cómo sabemos que podemos tener reflujo gastroesofágico, es impresionante porque se estima que más o menos un 30% de la población tiene reflujo gastroesofágico y no todos acuden, sin embargo es la consulta más frecuente en gastroenterología los síntomas más frecuentes habitualmente tienen que ver con lo que nosotros llamamos acidez o médicamente esta pirosis la sensación de un bloque ácido que sube esa regurgitación de ácido o también regurgitación de comida, el paciente puede tener ton nocturna espasmo esofágico, puede despertar de noche con sensación de ahogo o cuadros crónicos de tos ¿no es cierto? que va al otorrino por ejemplo y lo miran y están irritados ¿no es cierto? su cuerpo es producto del ácido esos son como los síntomas más comunes y uno va clasificando en cuanto a la intensidad de estos síntomas ¿no es cierto? tú hablabas de la tos, del reflujo y las cuerdas vocales también podría debutar como un cuadro de hipomía podría tener un poquito más la voz ronca y consultar por aquello sobre todo en las mañanas disfonía y también disfaje que es la dificultad para tragar o sensación permanente de tener algo pegado en la garganta son síntomas que son menos frecuentes pero no son tan infrecuentes en sí podemos ver más estos problemas por ejemplo influye la obesidad influye el comer tarde influye el tipo de alimentación que estoy consumiendo ¿qué cosas pueden hacer que esto vaya a lucir? esa es una excelente pregunta porque hay muchos factores que son modificables otros no son modificables para entenderlos no modificables uno debería decir que anatómicamente para que todo el mundo lo entienda es fácil comemos por la boca viene este tubo que se llama esófago y después viene el estómago correcto ahora entre el esófago y el estómago hay una válvula que es el esfínter esofágico inferior que es la que se encarga de cerrar cerrar ¿para qué? para que lo que uno ingiere no se devuelva y entonces también actúa ahí el yato ¿qué es el yato? es el orificio por donde pasa el esófago y se convierte en el estómago eso es parte del diafragma el yato tiene que estar intacto entonces hay dos circunstancias que no son muy modificables que esta válvula ¿no es cierto? el esfínter esofágico inferior se enferme funcione mal funcione flojo claro o también ¿no es cierto? que el yato sea grande hernia yatal y el estómago ascienda y eso elimina los mecanismos antirreflujos esa es como la forma en que se genera un reflujo en términos más bien fisiopatológicos ahora hay muchos factores que son modificables y entonces tú dadas en el clavo porque el mayor factor para tener reflujo es la obesidad se estima que un 50% de los pacientes obesos tienen reflujo y eso no es muy difícil de entender porque la grasa va presionando el estómago como pasa en la embarazada cuando va creciendo el útero se va presionando el estómago entonces fíjate que por cada punto que el individuo va subiendo de índice de masa corporal aumenta 10 milímetros por culo la presión de intergastring esto sube y se devuelve ¿no es cierto? la forma de alimentación comidas copiosas abundantes aquí el individuo que come muy tarde habitualmente no se recomienda comer antes de dos horas dos horas y media de ir a acostarse el que come inmediatamente se acuesta sobre todo comidas copiosas va a tener reflujo el consumo de alcohol el consumo de alcohol el consumo de tabaco el cigarro tremendamente provocador de reflujo y por supuesto las comidas condimentadas muy ácidas el té el café ajo pimiento tomate ya son comidas que producen reflujo yo diría esos son como los factores que podemos modificar sobre todo sobre todo hacer énfasis en la obesidad el paciente obeso va a ser un paciente que en su gran medida va a tener reflujo gastroesofágico correcto ahora echo el diagnóstico y contame a la gente cómo se hace el diagnóstico cuando clínicamente tú recibes un paciente ves esta sintomatología y cómo le dice usted tiene reflujo gastroesofágico esto es importantísimo va a ser materia de debate porque el reflujo gastroesofágico la enfermedad por reflujo gastroesofágico debe definirse como una enfermedad clínica o sea todos estos síntomas que relata el paciente ya constituyen un reflujo hay una serie de encuestas que han sido validadas en cuanto a ciertos síntomas ocurren una tres veces a la semana o todos los días y uno toma un puntaje de eso pero el diagnóstico es clínico y se puede apoyar por otros exámenes ya cuando el paciente tiene un diagnóstico establecido de reflujo gastroesofágico severo o importante que es importante que afecta su calidad de vida ¿no es cierto? podemos hacer una endoscopía lo más fácil ¿qué muestra la endoscopía? puede mostrar muchas cosas la endoscopía puede mostrar que el esófago este tubo está herido está dañado por ácido eso se llama esofagitis y tiene varios grados de la A hasta la D pueden haber incluso úlceras esofágicas erosiones esofágicas producto del ácido incluso puede ser tan grave que parte de la alfombra interna del esófago cambia por ejemplo si el esófago tiene una alfombra roja completa hay unos manchones verdes ¿no es cierto? eso se llama metaplasia esófago de Barrett lo llamamos y eso es una condición preneoplástica preia al cáncer así de grave puede ser endoscopía también hay un examen muy antiguo que es extremadamente eficiente que es la radiografía esófago estómago duodeno ¿te acuerdas? si perfecto tragamos un contraste exacto mucha radiografía y en modo cine se ve como el sujeto ¿no es cierto? de glute cuántos episodios de reflujo hay eso es muy muy importante a veces el paciente se toma un escáner por otras razones y se ve y se ve importante hernia y atal el estómago o incluso otras vísceras ascendidas al tórax ¿no es cierto? y ya cuando tenemos el diagnóstico estamos en el área chica el paciente llegó con una endoscopía que demuestra el reflujo o una hernia y atal llegó con una radiografía que ratifica eso más síntomas severos vamos a estudios que son más específicos ¿cuál es? la pHmetría pHmetría mira raro el nombre pero es la medición de la acidez cuánto tiempo hay ácido en el esófago correcto técnicamente cuánto tiempo el pH está menos de 4 en el esófago y la manometría esofágica vale decir cómo se mueve el esófago recuerden ustedes que el esófago es un órgano que tiene movimiento que va propulsando el alimento hacia abajo de forma tal que nosotros podríamos incluso comer en posición invertida cuando se altera esta movilidad es importante porque la manometría medición de presión y movilidad nos va a decir que está alterado correcto ese es como el estudio hay una aproximación clínica que es fundamental que tú decías hay estudios investigaciones que se hacen en el laboratorio para entender este problema y finalmente obviamente nos acercamos al tratamiento el tratamiento tenemos siempre en medicina no se ven en las medidas general en las medidas ya que son masivas o las medidas de medicamentos etcétera en lo general ¿cuáles son las recomendaciones que andas tú de la alimentación? dos horas o horas y media antes de ir a acostarte que comer tienes que cenar ¿qué otras cosas son las recomendables? sí mira primero vamos a hablar del cambio de estilo de vida de estilo de vida o sea en el fondo el paciente debe comer fraccionado más veces al día seis veces al día por lo menos comida fraccionada el paciente debe respetar estas dos horas y media de comer antes de ir a acostarse evitar tabaco evitar café evitar té la gente no lo sabe pero el té es tan irritante como el café en café así que evitar el té evitar alimentos ácidos ¿no es cierto? también el tomate evitar aquellas comidas muy condimentadas como comidas que han llegado de otros países acá y somos bastante ácidos de ese tipo de restaurantes evitarlas también si es que tenemos la enfermedad por reflujo comenzar a hacer deporte ayuda para todo alcohol evitarlo no hay ni un problema en la copa de vino social la copa de espumante pero el exceso de alcohol sobre todo de más grado va a producir intenso refluxo correcto así que básicamente esas son las medidas generales oye yo aprendí algo en la escuela de medicina que era levantar el cacho de la cama que se sigue usando eso es una medida que apoya levantar se sigue usando que es una medida que uno cree que es muy de los niños con reflujo pero la idea es que la cabecera de la cama con una cuña quede por lo menos a 15 grados 15-20 grados y eso permite que el paciente duerme más sentado muchos hacen esto con almohada el paciente duerme casi semi sentado con almohada impresionante que el reflujo de las enfermedades que los pacientes buscan más formas compensatorias y por tanto consultan más tarde comienzan a normalizar el reflujo y cuando llegan tienen realmente esofagitis reflujo muy severo fíjate que dentro de los medicamentos que se ha regulado mucho están todos estos medicamentos que son antiácidos y que regulan los bloqueadores pero ¿cómo se utilizan los medicamentos? ¿cuánto tiempo utilizan los medicamentos? ¿cómo se hace eso? súper interesante porque todos los medicamentos deben de ser de prescripción médica hoy día estos medicamentos a los que tú haces alusión que son los bloqueadores de bombas tipo omeprazol esomeprazol lanzoprazol y otros más nuevos son no de venta libre pero uno ve que hay fácil disponibilidad en ferias callejeras y en otras partes de poder conseguirlo como somos un país de alto índice de cáncer gástrico puede el omeprazol en cierto modo hacer que los síntomas precoces de un cáncer gástrico no se den a la luz entonces en ese sentido en Chile está muy regulada la venta de omeprazol no así de otros derivados pero sí el sentido de esa ley es que no enmascaremos síntomas precoces de cáncer gástrico así que siempre debe ser en el fondo recetado por tu médico después de una extensa evaluación en periodos de prueba no más allá de tres meses ese es como con la indicación teniendo reflux gastroesofágico me mejoro de reflux gastroesofágico tengo que convivir como la evolución de un paciente en esto hay un grupo paciente que debe ser más o menos la mitad que son buenos respondedores al manejo de medidas generales que ya lo repasamos y al manejo médico que habitualmente combina estos inhibidores de bomba con algún proquinético con algún medicamento que haga que el estómago se vacíe más rápido correcto y en eso tenemos muchos medicamentos hoy día bueno cuando uno combina estas dos cosas y el paciente es riguroso en bajar de peso en evitar aquellas sustancias que hemos mencionado el éxito terapéutico es alto sin embargo cuando hay un sustrato anatómico importante vale decir la válvula el esfínter esofágico no funciona bien el esófago no se mueve bien sobre todo hay una etnia tan importante es bastante difícil que esto tenga éxito y ahí pasamos a otra etapa de tratamiento correcto importante tema fíjate nos está pillando el tiempo ya el programa entonces la televisión corre rapidísimo interesante tema que hemos abordado hoy día con el doctor Waldo Martínez muchísimas gracias Waldo por estar con nosotros y fíjate que tenemos que recordar a las personas que Waldo está en un espacio en un espacio dentro de Doctor en Casa donde habla de cuestiones de peso conversaciones de peso que está todos los días viernes viernes por Doctor en Casa usted puede ver y puede hacer seguimiento a los entrevistados a las conversaciones que tiene el doctor Waldo Martínez que son muy muy interesantes sí ha sido bastante bonita la experiencia porque hemos llevado la obesidad y las enfermedades a una escala humana nos hemos preocupado de entrevistar no solamente a profesionales expertos en la materia sino que a pacientes que han sido capaces de contarnos su historia muy distinto hablar sobre obesidad que alguien nos hable de lo que es vivir con obesidad y en ese sentido hemos recogido testimonios estamos armando un programa cercano donde la gente pueda reflejarse pueda hacernos preguntas y ha sido como te digo una experiencia bonita y ahí estamos los viernes con conversaciones de peso conversaciones de peso usted no se lo puede perder nosotros seguimos con más Doctor en Casa hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes con más